La presentación de Linares intenta estar todos los años en Fitur, este año por supuesto no va a ser menos. Y bueno, la previsión es la que siempre se suele hacer, mostrar nuestra oferta turística mediante un stand y este año vamos a intentar además también focalizar mucho el turismo, focalizar el interés turístico que pueda tener Linares o bueno, a través de nuestra fiesta Ibero-Romanas que este año además con doble motivo han sido declaradas bien de interés turístico. Entonces vamos a apoyarnos mucho en eso y vamos también a intentar mostrar al resto de participantes que hay allí pues bueno, nuestra historia, no solamente nuestra historia más relacionada con Cástulo, a través de talleres que es lo que se pretende en este caso también mostrar, talleres enfocados tanto a niños como a personas adultas y que bueno, que muestren pues cómo vivimos aquí las fiestas y qué es lo que supone la historia para nosotros. Este año también Fitur encaja mucho o lo que busca es también ese turismo sostenible que yo creo que también desde Linares también tenemos que prestar atención a esa clase de turismo que además nosotros creo que lo tenemos muy fácil para adaptarnos a ese tipo de turismo. Y bueno, pues irán muchísimos representantes políticos, en este caso van a ir una representación de varios concejales también para estar allí con nosotros, así que bueno, pues esperemos que salga lo mejor posible que estamos seguros que va a salir. Gracias. 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 Gracias.